Claro, al ver que era pecia no se le puede reprochar absolutamente nada, por Dios. Nada, 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 si aún no es el Zeta, pues él es un caballero. Está disculpándose cuando en realidad no tiene que disculparse de nada. Es su hermano en que han perdido los papeles. Parece mentira que sea boxeador. Pero el hermano en realidad tenía que haberlo apartado de la esquina primero. Parece mentira que sea boxeador. Pero luego la federación tiene que tomar cartas, analizar, analizar este combate de principio a fin y tomar cartas. No tomar... Venga, vamos a ver, el apetiteal quiere pedir disculpas, David. Si quieres ante la proclamación, nos querías decir algo, me comentabas. Sí, quiero pedir perdón a todos los aficionados, al público de aquí, de los que están viendo por la tele. Es una lástima que pasen estos incidentes. Yo pido perdón por mi familia, mis amigos. Es mi sangre. Se calentaron, se enfadaron por la decisión del árbitro. Quiero pedir su nombre, perdón a todos. Te siento mucho. Perfecto, al verdad hablamos. No vuelve a pasar nunca más. Gracias. No tenía que pedir perdón por lo que hacen otros, pero le ennoblece. Le ennoblece más todavía. Le ennoblece más todavía. Vamos a interesarnos por Sergio Martínez, a ver qué tiene. Un segundito. ¿Qué ha pasado? ¿Qué tienes ahí? ¿Cómo estás? No sé, estaba abrazado con mi... Sensación rara. Con mi entrenador. No, no, dolor. Lo que me pegó en el oído es que fue un golpe pleno. Creo que ni el chico Alberto me pegó... Ni Alberto me pegó un dos once alzato. Ni esta mano que recibí. Pero bueno, veamos el combate. Venga, ahora hablamos. Gracias, Sergio. Bueno, saber que no tiene nada afortunadamente Sergio Martínez. Bien, pues, un poquito más calmado, vamos a conocer la decisión de los jueces para este título internacional del Consejo Mundial de Boxeo en el peso súper fuerte. Y el vencedor, por KO, en el último salto. Y por lo tanto, nuevo campeón internacional. La proclamación del vencedor de Sergio Martínez. Punto. Él es el campeón, lo ha ganado en el ring. Y ahora se podrá discutir si el combate ha sido mejor o peor. Pero ahí está la alegría lógica de Sergio Martínez al que le van a poner el cinturón. El vencedor del Consejo Mundial de Boxeo, el señor Martín Ola. Título cinturón que le acredita como campeón intercontinental del Consejo Mundial de Boxeo. Sergio Martínez que quiere saludar. Cuando baje de saludar hablaremos más tranquilamente de la pelea del boxeo. Que es lo que nos ha traído aquí con el fúgile argentino. David. Bueno, bonito detalle. El abrazo entre Alberto Irapetean y Sergio Maravilla Martínez. Bueno, gracias a los dos. Columero, enhorabuena, Sergio. Vamos a intentar hablar solo de boxeo. ¿Qué tal? ¿Qué tal te has visto en la pelea? Bueno, la verdad que lamentablemente no me sentí de todo bien. Tengo la izquierda que parece que tengo un nudito. Cualquiera lo diría, Sergio. Un nudito. No, no llegué a sacar la cantidad de izquierda para el que estaba preparado. El combate fue complicado porque ya sabía yo que el rival era alto. Sabe medir la distancia. Sabe trabajar. Es un chico que es muy pensante. Es un boxeador interesante. Creo que es de lo más complicadito que tuve en mi carrera. Ahora, bueno, a mirar hacia el futuro. Y con este cinturón es el cuarto que voy a tener en casa colgado. ¿Dónde los tienes? Ahí, por ahí, en un mueble. Están ahí. Tengo el argentino, el latino, el mundial. Ahora tengo el latino de la OMB. Ahora tengo el latino del consejo. ¿Dónde esperas que te coloquen dentro del ranking del consejo ahora? Lo más probable es que quede tercero. Y como de la Oye Mosley van a bajar a la categoría welter, voy a quedar como número uno. Entonces podría quedar... ¿Como campeón Javi Castillejo? Como campeón Javi Castillejo. Ahora tendría Castillejo que combatir con Fernando Vargas o con Mallorga. Y yo estaría revuelto, digamos, en ese nivel. Así que tengo que seguir trabajando, seguir preparándome. Hoy no estuve del todo bien. Lo sé y lo admito. Pero hay que admitir que estuve delante de un rival muy interesante, muy inteligente. Si bien el chico no tiene la experiencia suficiente como para estar delante mío, porque estuvo a la vista que estando muy mal yo, pude ir dominando de poquito, poquito a poco. Poquito a poco yo sabía que el combate lo iba a ir ganando. Fue más complicado de lo que yo imaginaba. La verdad que lo felicito porque estamos delante de un chico con un futuro muy promisorio. La felicitación para ti. Enhorabuena por el cinturón y a seguir para arriba. Gracias, Sergio. Bueno, muchísimas gracias. Y quiero saludar a todos los chicos del gimnasio, a la gente que trabaja conmigo en el bar, a los chicos del fitness line, a los chicos del wellness. Bueno, tengo muchos alumnos, así que la verdad que mucha gente que vino a seguirme hoy. Los chicos, los de la botellita de Guadalajara, que me patrocinan. Así que, bueno, les agradezco a todos porque todos pusieron su granito de arena. Bueno, principalmente a Gaby Sarmiento, que es mi mano derecha y mi mano izquierda. La verdad que yo tengo que poner la cabeza en el ring y él pone el físico. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ustedes y espero seguir en el Canal Plus. Esperemos. Pues eso le ennoblece también a él, a Sergio Martínez. Bueno, volviendo al museo, aquí hay un buen combate, desde luego con Castillejo. Hay un peleón ahí de miedo. Hay un peleón tremendo. Hay un peleón tremendo con Castillejo. Bueno, vamos a ver lo que pasa, Castillejo. Supongo que tendrá que enfrentarse a Mayorga. Tiene que enfrentarse a Mayorga, no se sabe todavía la fecha si será para mayo, junio. Pero el tiempo corre, Castillejo, va a llegar a los 40 años y no va a ser el campeonato del mundo. Bueno, pues ¿con qué te quedas? Tenemos que despedir, ¿con qué te quedas de toda la noche? Con Kiko Martínez, desde luego. Con Kiko Martínez, con la victoria tan tremenda ante un combate muy difícil de Kiko Martínez. Nada más, esperemos que les haya gustado lo que ha sido de boxeo. La buena velada que hemos visto desde León. Gracias y muy buenas noches. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡De alegría!